Hoy bien sabes, dime hoy mañana Abre tu puerta, para despedirme Dejar mi reto, no para siempre Tener cuidado, hasta mi puerta A tu indignidad, de España y al rey Hasta el puente, de Nalicardo Se invita a nadie, a igual que ya San Casado, aguante, suerte, aguante Pienso de Nalicardo Pienso de Nalicardo Pienso de Nalicardo Pienso de Nalicardo Y con los enmas Gracias Pienso de Nalicardo ¡Fuerte con ganas! 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 ¡Fuerte con ganas!